La situación es desesperada. Hace solo 48 horas murieron 45 personas en un ataque equivocado. Un error, según el señor Netanyahu. Pues la operación se repitió anoche y otra vez más de 40 personas muertas. Cada vez son más los países que se suman a reconocer el Estado palestino. Pero eso no quiere decir que se apoya el terrorismo de jamás. Entonces, quiere decir que estos países consideran que para lograr la paz hay que reconocerle a los palestinos su parte. Israel no lo entiende así. El que toma esta decisión pasa a ser cómplice del enemigo. Y esta decisión de España, de Noruega y de Irlanda, así ha sido considerada por el señor Netanyahu. Quiero saludar a uno de los políticos de mayor conocimiento con la situación de Oriente Medio. Él fue representante de toda la Unión Europea en otro proceso de paz entre los árabes y los israelíes. Pero también fue ministro de Exteriores de España y alto representante para la Alianza de las Civilizaciones en las Naciones Unidas. Señor exministro muy querido y muy recordado también en Colombia. Señor exministro Miguel Ángel Moratinos, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted. Buenas tardes. Me pide usted en Lisboa preparando un foro de la Alianza para el mes de noviembre donde espero que Colombia forme parte de esta nueva Alianza de Paz que queremos establecer entre las naciones y los pueblos de la comunidad internacional. Pues claro que sí. ¿Y cuánto necesita Colombia de la paz y de este tipo de alianzas? Gracias. Don Miguel Ángel, el señor Netanyahu ha reaccionado muy fuerte, no solamente contra España, contra todo aquel que se atreva a usar la palabra genocidio. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales para dos países que tienen muy buenas relaciones comerciales en donde los problemas no son los pueblos sino las decisiones de sus gobernantes? Esa decisión desproporcionada del señor Netanyahu con el pueblo palestino pues ha ocasionado ya inclusive una determinación de una alta corte internacional. ¿Esto qué consecuencias puede traer a España? ¿Qué reacción de Netanyahu se puede producir? Bueno, yo creo que el día de hoy es un día histórico para España e incluso para el proceso de paz en Oriente Próximo, más bien para ustedes Oriente Lejano, Oriente Medio. Bueno, el gobierno de Israel actual pues tiene su posición, aunque ha ido variando. En el pasado el propio primer ministro Netanyahu, en el tiempo que yo tuve que negociar con él, pues era favorable a un Estado palestino. Ahora las razones han cambiado, están después traumatizados por lo que ocurrió el 7 de octubre, ese ataque de Hamas, esos muertos que sufrieron, ese trauma colectivo que vivieron. Y por tanto las emociones están muy altas. Pero lo que tenemos que hacer los políticos y los responsables en materia de derecho internacional y de relaciones internacionales es mirar al futuro, para evitar que toda esta guerra y todo este enfrentamiento acabe. Y para ello no hay mejor solución que lo que ha hecho el gobierno de España, el subpresidente Pedro Sánchez y su ministro José Manuel Álvarez, que es reconocer al Estado palestino. Que era algo que yo creo la comunidad internacional había dejado para un momento final de cualquier proceso de negociación. Y lo que es tal conflicto que llevamos ya ocho meses sufriendo el horror de la guerra, del sufrimiento, de la destrucción, del hambre, de la desesperanza, inaceptable para cualquier ser humano. La única manera es mostrar cuál debe ser el futuro marco de convivencia entre dos pueblos y dos naciones que tendrán que compartir una tierra. Y eso es la solución de los Estados. Solución de los Estados que ha sido adoptado por el propio Consejo de Seguridad en varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Solución de los Estados que la mayoría de la comunidad internacional ha adoptado. Pero que, sin embargo, la utilizan de manera declarativa. Se dice, sí, queremos que haya un horizonte político. Ya saben ustedes, el horizonte nunca lo alcanzamos. Cuando se habla de horizonte, pues nunca se alcanza el horizonte. Por lo tanto, llega el momento de invertir el proceso y la secuencia. Y lo que ha hecho el gobierno de España, junto a Irlanda y a Noruega, es reconocer que el primer paso, el paso discutible, necesario, urgente, necesario, es reconocer al Estado palestino. Cuanto antes, mejor. Y eso no solamente para el pueblo palestino, pero sobre todo para Israel. El futuro de Israel, futuro existencial de Israel, dependerá que haya un Estado palestino. El Estado palestino es el que mejor protegerá a Israel frente a lo que va a ser el futuro de su propio devenir histórico. Y si no lo entienden ahora, estoy seguro que la sociedad israelí nos darán las gracias a aquellos que han reconocido y hemos reconocido al Estado palestino en estos momentos. Y por lo tanto, ahora no lo ven, no lo comparten, se enfadan, expresan su opinión. Bueno, nosotros, y yo creo que el gobierno de España lo que ha hecho es trabajar por la paz, como ha expresado el presidente Sánchez, y esa es la paz que todos deseamos. Por lo tanto, debemos de fijarnos en este momento histórico, que es que tres países importantes, España fue sede de la Conferencia de Paz de Madrid, en aquel entonces, el término de referencia de la Conferencia de Paz de Madrid era paz por territorios. Nosotros, pues el mundo árabe ofrecía la paz a cambio de la devolución de los territorios ocupados por Israel. Noruega, el país que también ha reconocido al Estado palestino hoy, en Oslo, lo que hacía era, damos seguridad a Israel a través de un proceso de negociación. Era decir, paz por seguridad. Y hoy, lo que ha hecho España, Irlanda y Noruega, es desolver Estado por paz, paz por Estado. Si hay Estado palestino, habrá paz. Y si no hay Estado palestino, no habrá paz en el futuro. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que, felicitarnos por esta decisión, animar a otros a que caminen cuanto antes en esa dirección, y estoy seguro que será elemento esencial para un futuro de reconciliación y paz en los territorios. Pero, señor excancillero, usted habla del futuro, de mirar hacia adelante, de esta, que podría ser la llave para un proceso. Pero, ¿cómo se puede avanzar o mirar hacia adelante, cuando lo que hemos visto es que el futuro político del señor Netanyahu depende de que esta guerra siga viva? Bueno, pues yo creo que la presión internacional es enorme. Hoy creo que se reunió el Consejo de Seguridad. Van a abordar lo que ha sido ese error trágico que el propio primer ministro israelí ha denunciado. Y, por lo tanto, exigir un inmediato alto el fuego, que no tiene que ser simplemente humanitario, tiene que ser un alto el fuego. Hay que volver a dar sentido a las palabras y a los conceptos a lo largo de lo que ha sido la evolución del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas. Cuando se abrió una guerra, había que establecer un alto el fuego inmediatamente. No por razones humanitarias, claro, por razones humanitarias, pero sobre todo para parar la guerra. Yo creo que el siglo XXI y este periodo último del siglo, de los años que nos han tocado vivir, nos hemos acostumbrado a buscar adjetivos que acompañan alto el fuego. Alto el fuego es alto el fuego. Es poner fin a las armas, poner fin a la destrucción, a la eliminación de vidas de civiles, de personas inocentes. Y creo que esto es lo que tiene que llevar a cabo la comunidad internacional. Y por lo tanto, todas las presiones que pueden hacerse a lo largo de todas las manifestaciones y acciones que los distintos países y naciones pueden llevar a cabo tienen que ser puestos en colectivo para hacer entender al gobierno de Israel que tiene que poner un punto final a lo que es este momento un sufrimiento inaceptable. Ministro, mirando hacia atrás, ¿qué responsabilidad tiene la comunidad internacional de la trágica situación en la que estamos ahora? Pues mire, yo llevo... A mí me tocó estar casi siete años como enviado especial a la Unión Europea para el proceso de paz de Oriente Medio. Años en que tuvimos altos y bajos. Estuvimos muy cerca de alcanzar la paz. En algunas ocasiones fueron los propios dirigentes de jamás los que nos dinamitaron con sus ataques terroristas en llegar a un acuerdo, a una paz definitiva. Luego estuve siete años casi como canciller de España y donde también estuve muy involucrado. Y luego un periodo, en los últimos, digamos, diez años, donde la comunidad internacional se acostumbró, se cansó, entró una especie de fatiga resignada de que decían, bueno, no hay solución definitiva. El problema está ya prácticamente resuelto. Los norteamericanos y los israelíes se embarcaron en lo que llamaron los acuerdos de Abraham, que creo que fue una medida estratégicamente negativa. Se olvidaron de la causa palestina hasta que, lógicamente, las causas legítimas, como la del pueblo palestino, pues no desaparecen y no van a desaparecer. Por lo tanto, hay una responsabilidad de la comunidad internacional que miró hacia otro lado, no se movilizó, no atendió a la necesidad de establecer el Estado palestino en ese momento, lo postergó, se olvidaron de ellos, hasta que, lógicamente, el sufrimiento y la falta de reconocimiento de los derechos legítimos de una nación como la palestina, pues fuese de nuevamente reconocida. Y ahora, pues, estamos en esa fase. Pero fue un olvido de la comunidad internacional que no prestó atención y no entendió que era necesario una movilización seria e increíble de parte de los distintos actores esenciales que tenían que haber buscado una paz definitiva entre palestinos y israelíes. Sí, le saluda María desde Jerusalén, exministro, nuevamente coincidimos, habíamos recibido en Moscú media una auténtica masterclass de diplomacia. Le quería preguntar, después de la euforia por este reconocimiento, hay que recordar que son tres países ahora, pero hay más de 140 que ya lo habían hecho, y aún así, la realidad, hoy por hoy, son ocho meses de guerra, más de 35.000 muertos, una gaza devastada y ese trauma que va a suponer todo esto, tanto para israelíes como para estinos. El Consejo de Seguridad de la ONU sí es efectivo, pero es el que está bloqueando que se produzca este alto fuego con sus votaciones. Así que hay más responsables de esto como Estados Unidos, hay que reconocerlo también, ¿no, señor Marantinos? Bueno, el Consejo de Seguridad está bloqueado, está paralizado, porque hay un país, en este caso Estados Unidos, que está vetando las distintas resoluciones que buscan una solución y un alto fuego que pueda, aunque en una ocasión, votaron a favor de Estados Unidos la administración Biden, y hay que ponerlos ante sus propias contradicciones. Y por ello, el mundo está cambiando, y por eso, cuando se votó la admisión como miembro definitivo y pleno del Estado palestino en Naciones Unidas, pues, al vetar Estados Unidos en el Consejo de Seguridad la admisión de Palestina, esa decisión volvió a ser debatida y aprobada en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha pedido de nuevo que vuelva a ser estudiada la petición de admisión definitiva de Palestina dentro de Naciones Unidas. Algunos analistas y algunos, lógicamente, políticos, dirán que esto es pura simbología. ¿Qué es lo que añade o qué es lo que ha añadido el reconocimiento ahora de 147? Pues, nada más y nada menos el marcar el terreno del futuro. Es decir, para que la existencia de Palestina pueda ser posible, pero también la existencia de Israel sea posible en el futuro, tenemos que marcar a nivel internacional, a través de unas resoluciones del sistema de Naciones Unidas, lo que es el marco de convivencia y de existencia de estas dos naciones, de estos dos pueblos y de estas dos narrativas. Y, por lo tanto, esto tiene más fuerza política que lo que es un simple gesto, es algo simbólico, ¿no? Esto va a marcar lo que debe ser el comportamiento de ambas naciones. En estos momentos estamos ante una urgencia que es parar la guerra, es parar el sufrimiento en Gaza. Y para ello lo que tenemos es que seguir presionando a todos los actores que asoman su responsabilidad. Y, por lo tanto, ahora habrá un nuevo debate en Consejo de Seguridad. Hoy, mañana, se volverá a la Asamblea General. La Asamblea General ha adoptado medidas que hasta ese momento nunca habían adoptado. Ha reconocido a Palestina dándole algunos elementos y capacidades que no estaban incluidos en el anterior estatus de Estado miembro observador. Por lo tanto, la comunidad internacional está reaccionando con los instrumentos de paz y diplomáticos que tiene. Lógicamente, la opinión pública internacional está viendo, está observando lo que nadie puede aceptar como persona humana. Y yo creo que un gran número de ciudadanos israelíes comparten esta vida, esta visión, y que no se sienten solidarizados con la muerte de civiles, de niños, de mujeres, de ancianos, y ese sacrificio humano tan elevado que están sufriendo en este momento la población palestina en Gaza. Señor Moratinos, le pregunto desde Beijing, China, donde el gobierno chino está mediando, como usted sabe, para la unidad nacional palestina entre facciones como Hamas y Al-Fatah. El excandidato presidencial palestino Barghouti, aquí en W Radio, dijo recientemente que jamás formará parte del futuro escenario político en Palestina. Jamás, por tanto, no parece que vaya a desaparecer de esta ecuación. La pregunta, entonces, es cómo alcanzar la paz en este escenario tan enredesado, con o sin jamás. Bueno, es muy importante que un país como China, con el peso político y la responsabilidad de actor esencial en el nuevo mundo multipolar que nos ha tocado vivir, asuma su cuota de responsabilidad. Y, por lo tanto, es bienvenido que China se involucre en cualquier esfuerzo de mediación y de búsqueda de una estabilidad y una paz en la región de Oriente Próximo. Y, por lo tanto, bienvenido sea porque es importantísimo. Eso es un factor que tenemos que tomar en consideración, ya no solamente el gran país como es Estados Unidos es el que va a decidir el futuro de la región, sino que China tiene intereses vitales tan importantes como los puede tener Estados Unidos, depende gran parte de la estabilidad en Oriente Próximo y de su suministro energético y, por lo tanto, es muy beneficioso para todos que China se involucre en cualquier esfuerzo de paz. Esa es que lo está haciendo y yo creo que todos debemos felicitarnos por este esfuerzo de China en la búsqueda de una solución. En relación con esa negociación interna palestina, yo siempre digo lo que debe ser la regla de oro de toda negociación en materia de integración nacional. Corresponde a los propios palestinos decidir cómo se van a organizar y yo creo que cuanto más unidos estén, mejor. El futuro de Jamal lo dictarán los propios palestinos. No somos nosotros los que tenemos que dictar quién tiene que no sentarse en la mesa. Es indudable que la comunidad internacional buscará un interlocutor palestino que se comprometa con la solución de dos estados, que se comprometa con reconocer a Israel como estado que viva en paz y seguridad junto a ellos en la región y a partir de ahí los palestinos buscarán la manera en donde integrar distintos grupos sectores de la población que decidirán quiénes son sus representantes. Yo creo que eso le corresponde a la parte palestina buscar cómo se organiza en el proceso de negociación política que se abra después del final de este conflicto y poner punto final a las armas en Gaza y la comunidad internacional lo que tendremos que hacer es acompañar el esfuerzo palestino para que estén lo más unidos posible. Es indudable que todos tienen que formar una unidad porque lo que están defendiendo es la existencia de Palestina y les corresponde a los palestinos decidir por ellos mismos. Vamos a Israel porque ahora hay otro problemita adicional la información del Guardian de Londres sobre el tema de espionaje a la Corte Penal Internacional. Exministro Moratino muchas gracias por atendernos ha sido usted muy amable. Gracias, gracias, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.